¿Qué vamos a hacer ahora? Mirá. ¿Qué? Uy, qué linda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vení, Jazmín. Vamos a hacer... Semillas. Plantitas. Plantitas. ¿Y esto qué es? Semillas. Semillas. Y vamos a plantarlas. ¿Sí? Planta una, dale, en la tierra. A ver. Agarrá semillita. Ahora ponela en la tierra. Ahí vamos a hacer agujeritos. Ahí. Ponela ahí, en el agujerito. Ahí en el agujerito. ¿Sí? Bueno, agarrá el cuchillo para hacer agujeritos. Hacemos agujeritos. Y ahora ya está. Semillas. Ya está. Ahora ponemos ahí las semillas. Nada más. Acá. ¿Qué hizo eso? Un señor. Dale. Ponela. Plantalas. Más. Más semillitas. Ahí está. Decirle chau a todos. Chau. Decirle. No, no. No, no. No. Gracias.